En el parque, amigo Pavo, esperemos que no sea la primera y la última vez que nos venga a solidar y a trabajar para todos ustedes. En nombre de Reynol Mancilla de aquí en Chicago, síganse divirtiendo, que Dios nos bendiga y la Virgen que nos cuide. ¡Vamos y cabezo de escenario! ¡Es todo de usted! ¡Ánimo, hijo! ¡Que se siente feliz! ¡Vamos y cabezo de cuantos o más! ¡Vamos a llenar este vacío! ¡Porque únicamente es mío! ¡Por eso es este abatón! ¡Vamos y cabezo de esc dues! ¡Vamos y cabezo de esc Pero dije, corazón, que lastima el sacerdote, siempre tiene su castillo. Dime cómo quieres que te explique, que por más que llores, tú crees que yo ya no vuelvo contigo. La verdad sí me arrepiento por haberte reconocido. Y vete porque hay cosas en aquel lado, creo que en realidad tienes problemas cuando quieres que te pague. Solo quiero que te largues, te lo doy el objetivo. Y te salen músico, y te salen Michael. Saludos para mi compañero, yo digo, es un rancho González Ranch. Arriba Chichilla, Guerrera de Mexina. Y te mando un saludo a mi compañero, los tres grandes de Moreno. Y te mando un saludo a mi compañero, Mario Leinano. Y te mando un saludo a mi compañero, Mariano Leinano. Gracias por su oportunidad. Y te mando un saludo. Dime cómo quieres que te explique, que por más que llores, tú crees que yo ya no vuelvo contigo. La verdad sí me arrepiento por haberte conocido. Dime cómo quieres que te explique, que por más que llores, tú crees que te pague. Te lo doy Te lo doy El efectivo A mi despido, yo soy Michael de Fernández Que me compadre los hipódromos Muchas gracias por todo, estamos muy agradecidos Y en seguido de mi gente de Grace Lake De los tres gallos de Moreno Saludos compadre, ¿cómo andan? Un placer conocerlos Y verlos, ¿cómo andan? ¡Chico de Chicago! ¡Chico de Chicago!